En la actividad del campeonato panamericano de triatlón en Montevideo, Uruguay, las triatletas mexicanas levantaron la mano con una gran participación y subieron al podio. Las deportistas mexicanas llegaron a la competencia bien preparadas y esto se reflejó en los resultados que lograron. En la categoría sub-23 femenil, México hizo el 1-2-3. Cecilia Ramírez se agenció la medalla de oro con tiempo de 2-0-2-59. Mercedes Romero consiguió la plata con registro de 2-0-4-59. Y en el tercer lugar, Anaí Álvarez cronometró 2-0-6-0-0 y se llevó la medalla de bronce RTQ.